Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor, compártelo con tus amigos, reviente ese botón de like y disfruta el video Eh, no probé la kilo ayer, vamos a probar la kilo Creo que arreglaron los controles esos Arreglaron los controlesitos, papá Ahora sí, agárrate Báilale, güey, recuerden, güey Streamer que matan, streamer que le bailan, güey Porque esto es así, güey, si es streamer le tienes que bailar, güey Ese es de ley, güey De siempre, güey Ese es de ley, güey Es la regla, güey Es la regla, pero de verdad, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Compadre, dame solo un de... ¡Ay, no! ¿Estás loco, Jorge? Ya sé, Jorge, dame un segundo ¿Vale? ¿Qué haces, bro, a ver? ¡Despierta, Pao, despierta! ¡Mira qué amarranes yo! Les iba a comentar, güey Yo estaba con Super H Muchos conocenán, Javi y Super H, como lo conozcan Estaba yo aquí sentado Él estaba a este lado Y yo estaba comiendo papas Con estos dedos Entonces llega una pareja, güey Yo estoy comiendo papas Y mi tonta lógica, güey Fue, dije, ¿sabes qué? No los... O sea, si yo llevo a saludar así No los quiero embarrar Entonces hice Te voy a reportar ¿Qué dices, Capay? Conséguete una vida Entonces ¿No tengo botón para la patineta, güey? Hay que ponerle un botón a la patineta, güey Y... Güey Nos volteamos a ver Y lo primero que le dije, Javi, fue Güey Para que no se embarren Todo estúpido, güey Güey, ni uno me dio cuenta, güey Les dije Güey, para no mancharlos De polvito de papa, ¿sabes? No sé qué pasó por mi cabeza, güey Y yo no consumo nada, en serio Te los prometo Pero ahí sí me pasé el anzal Yo estaba en mi pedo, güey Yo estaba haciendo mi labor de obeso, güey ¿Sabes? O sea, yo... Yo... Yo estaba ahí comiendo papas Pues eso, amigos Fue una linda historia No manches, güey ¿Y cómo me bajo, güey? No manches Bájate Bájate, babosa A ver A ver, un segundo, un segundo Pero el único detalle que le encuentra a esto ¡Aaah! A la bestia Está hablando BTS A ver, ahí voy yo, perdonenme Con los zombies, güey Un segundo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Que se está complicando la cosa Quedan siete, oso va curándose Ay, mi madre, sale ahí un ratón Abas con el ratón suelo Cuidado, empieza Se viene en mi cara ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se va a subir aquí el ratón mayor Se viene, el ratón mayor No había visto aquí el ratón suelo Que está allá arriba con un brago tirador Lo ve, lo observa y le cae ¡Ah! Se le caen las balas Al ratón mayor, pero el ratón mayor No se deja Impresionante el ratón mayor Lleva persiguiendome un zombie 30 kilómetros Y es invisible, es impresionante No puede ser, a la vez Kiji Estoy curando, se están curando Yo no sé ni quién, cuidado, cuidado Se me armó la gorda La gorda Ah, es que tenemos un camper por aquí Pero no te preocupes No hay trampas, calmado ¡Aquí lo tenemos! ¡Adiós! Un saludo en la piola al compa Eruviel Eruviel, un saludito y un besillo en la piola, guacho Escúchame, mi amor Escúchame Le estoy dando, güey Ya, es que yo ya te había dado mecanique A ver, cuidado A ti A ti No corres Ey, voy el sensei Fiesta al 100 Algo bien Pal DJ Every day Every high Voy bien high Aquí sí hay Soy adicto a la seducción Me gusta la... Me gusta la ley Tienen sucio Tu vato será mi sucio Soy un hombre de negocio Tuyo, niño Tuyo, pecio Su... ¡Suscríbete al canal!